El 8 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. Esta es una oportunidad para comprender este padecimiento, prevenir las infecciones y las muertes provocadas por este virus. De esto nos hablará esta noche la doctora Araceli Padilla Bañuelos. Ella es coordinadora estatal del programa de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, díganos, ¿por qué es importante conmemorar esta fecha, tenerla en mente? Bueno, sí, es muy importante que nosotros tengamos presente que existe un Día Mundial contra la Hepatitis. Hablamos de hepatitis porque desconocemos a veces los tipos de hepatitis que existen. Entonces, esa es la importancia, el concientizar y sensibilizar a la gente de que existen muchos tipos de hepatitis y que en qué momento podemos adquirir algún don de estos tipos. Bueno, y para que entendamos bien, ¿qué es la hepatitis y estos tipos que ella nos está mencionando? Ok, la hepatitis como tal, ustedes sabrán que la itis significa inflamación. Entonces, la hepatitis es una inflamación del tejido hepático del hígado. Sí, esta infección puede ser, está dada principalmente por cinco tipos de virus, que es el virus tipo A, B, C, D y E, son los principales. Amén de la hepatitis que ocasiona el alto consumo de alcohol. Pero bueno, dentro de estas hepatitis existen hepatitis más frecuentes o que más comúnmente encontramos y que son las que conocemos, que es la hepatitis A, que esa es una hepatitis, la A y la E son hepatitis que son de origen o de tipo alimentaria por alimentos contaminados, con materia fecal, por una higiene deficiente, etc. Pero lo que nos lleva más al conmemorar o al tener un día contra la hepatitis es porque las hepatitis B y C ocasionan infecciones crónicas, no así las de tipo A, esas son infecciones agudas y que a final de cuentas van a curar. Pero las infecciones de tipo B y C, la mayoría van a atender a la cronicidad y por lo tanto pueden ocasionar desde una cirrosis hasta un cáncer hepático. ¿Y cuál es la de mayor presencia en el cuerpo humano? La más frecuente, sin duda, pues viene siendo la tipo A, porque bueno, estamos a ocasiones de brotes, epidemias, etc. Sin embargo, la de mayor riesgo, la de mayor mortalidad, pues viene siendo la hepatitis B y la hepatitis C. También de que, bueno, conocemos, existen alrededor de hepatitis B, alrededor de 140 millones de personas infectadas y de hepatitis C alrededor de 170 millones de personas infectadas en el mundo. Entonces, esto hace que recobre la hepatitis la importancia como tal. Claro, bueno, sin números que vienen muy al caso por esta fecha internacional que ya se acerca. Y precisamente, ¿cómo es que podemos nosotros enfermarnos? Es decir, ¿cómo es que son estas vías de contagio? Ok, bueno, como son diferentes tipos de hepatitis, estos diferentes tipos de hepatitis también tienen diferentes mecanismos de transmisión. La hepatitis A, como en su momento decía, es por alimentos contaminados, por mala higiene, sobre todo la mala higiene de manos. Y la hepatitis B es una hepatitis que está considerada de transmisión sexual, puesto que se transmite por relaciones sexuales. Se puede transmitir por vía materno-infantil o vía vertical de la mamá al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Esta hepatitis recobra importancia porque va a tener las mismas vías que el VIH. Y bueno, la hepatitis C también tiene las mismas vías sexual, perinatal, sin embargo, existe el mayor riesgo en una exposición percutánea. ¿Qué es una exposición percutánea? Los famosos pinchazos o el ingerir, o bueno, y drogas, usuarios de drogas inyectables, porque lo que hacen es que comparten las agujas. Entonces, por eso allí es donde aumenta. Pero bueno, por eso son los diferentes tipos de virus y los diferentes mecanismos de transmisión. Doctora, se nos termina el tiempo. ¿Algún mensaje final para la audiencia, sobre todo para que tengan en cuenta tanto la prevención, los síntomas? ¿Qué deben de hacer? Claro, para la prevención de las hepatitis principalmente contamos con vacunas para la hepatitis tipo A y tipo B. La tipo A la pueden encontrar en los centros de salud, acérquense a los centros de salud, para la hepatitis B. No dejen sin vacunar a sus niños. Esa vacuna de hepatitis B es en los recién nacidos. Inmediatamente de que nacen en el mismo día hay que aplicársela. No dejar los esquemas incompletos. Bien, bien, doctora. Pues le agradecemos dirigirse entonces. ¿Cuál sería la instrucción? Dirígenos a los centros de salud, a los hospitales, en busca de la vacuna de la hepatitis B y hepatitis A. Y también para más información. Claro, más información, además del uso correcto y consistente del condón, como el tipo de la hepatitis B, que bueno, se contagia por transmisión sexual. Bien, le agradecemos, doctora, que nos explique este padecimiento, que es una infección como tal y así se debe de tratar. Muchísimas gracias. Sí, a ustedes muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.